Se lo hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de educación en realidad. Quiero presentarles al segundo mejor docente de España, casi casi el primero porque en la clasificación que le ha colocado como segundo solo se lleva tres puntitos de nada con el ganador en la categoría de profesor universitario. Nuestro siguiente invitado es un profesor burgalés, da clase desde hace ocho años en la Universidad de Burgos y es el segundo mejor docente de España, el segundo mejor docente universitario de España. Se llama David Ortiguela y nos acompaña esta noche en 8 Magazine. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas noches. Pues muy bien. Siempre a uno le gusta que le inviten para hablar de educación y si es un premio reconocido por los estudiantes, pues mucho más. Les quería contar a nuestros espectadores, no sé si conocen estos premios Educa a Banca, pero son unos premios que se conocen como los Goya de la educación para que vean la relevancia que tiene, pero una de las características para mí mejores es que uno no puede presentarse a esos premios, tiene que nominarle sus alumnos. Ha sido tu caso. Claro, que a un profesor le nominen sus alumnos, le presenten al premio, ya quiere decir mucho, al menos de la relación que tienes con tus alumnos y de cómo te valoran, ¿no? Claro, exactamente. Yo siempre lo digo que al final el premio es, en cierta manera, el reconocimiento es más meritorio, sobre todo porque uno no se postula, sino que nacen del estudiante. El estudiante tiene un enlace en el cual si quiere va y si quiere no va y tiene una serie de aspectos a valorar, los cuales además se valoran cualitativamente con los comentarios y demás. Entonces, a partir de ahí se hace un filtro y de ese filtro que se generaron, inicialmente eran como 3.500 profesores, de la universidad eran como 356 y ahí así que una agencia externa sobre las valoraciones de los estudiantes, una comisión, nos pidió todos los méritos, publicaciones, congresos, trabajo en redes sociales, formación, impacto en la sociedad. Y bueno, de ahí salió el ranking. David, ¿y cuáles han sido tus méritos? Seguramente, no sé si tú eres la... bueno, yo creo que sí, nadie mejor que tú conoce tu trayectoria y la investigación que desarrollas y cuál es tu relación con los alumnos. Ya sabemos que ellos te han propuesto, cuéntame tú, ¿por qué? Pues habría que preguntarse a ellos, sí, pero es verdad que yo la docencia la vivo mucho, la vivo mucho, me implico mucho, siempre intento además exigirles y darles, pero cuando yo también doy mi compromiso es alto. Entonces, es importante entender sus motivaciones, es importante en este caso además que la responsabilidad es mucho más grande, porque van a ser futuros maestros, entender qué tipo de maestros y maestras quieren ser, cómo quieren aportar a la educación del presente y del futuro, qué vivencias tuvieron ellos como escolares que no quieren reproducir el día de mañana. En cierta manera, conectar con ellos muy emocionalmente, vincularles mucho lo que hay aquí fuera, vamos a visitar centros, hacemos experiencias de aprendizaje de servicio, funcionamos con redes sociales y sobre todo que ese inmovilismo a veces que en la escuela ellos vivenciaron, poder llevar a cabo proyectos para transformar las propias realidades educativas. Verás, hace una semana más o menos una colaboradora nuestra, Azu Uvierna, nos hablaba, que es también de la Universidad de Burgos, y hablaba de la importancia de la educación, de la inteligencia emocional en la educación desde el punto de vista de los docentes. Además, pero al final de la charla coincidíamos en que son los propios docentes los que tienen la iniciativa de formarse en ese ámbito porque todavía el sistema es bastante poco flexible. No cumples el perfil del sistema para nada, David. Es verdad que hoy en día la educación está en permanente debate y en constante renovación y además, más que renovación, yo diría que crecimiento, pero tú también has tomado la iniciativa de hacer un tipo de formación a tus alumnos diferente. ¿En qué se basa en tu caso? Yo el primer día, de hecho la asignatura la vamos a empezar ya el segundo semestre, el 5 de febrero, lo primero que me cuestiono es, con el poco tiempo que tenemos a veces, que ya son casi cuatro muestres escasos, ¿qué le puedo otorgar a mi alumnado? ¿Qué tipo de recursos se pueden llevar? Que si van a clase y están conmigo mucho tiempo, tanto en la parte práctica en el polideportivo como en la parte teórica en el aula, entiendan que verdaderamente merece la pena. Es decir, llevar a cabo propuestas que les otorguen recursos prácticos para poder aplicarlos fuera del aula. Y a partir de ahí establecemos muchas propuestas prácticas vinculadas al logro conjunto, todos son capaces de lograr, propuestas vinculadas mucho a lo lúdico, a la propia gamificación, a entender que cuando estén delante de los niños el día de mañana, sea en segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, todo lo que hagan con ellos, conscientemente o inconscientemente, los niños lo van a llevar para toda su vida. Y entonces al final hacemos clases muy dinámicas. Yo acabé entendiendo cuando fui alumno que no tiene sentido dedicar el 80% o el 90% a hacer clases magistrales. Yo cada vez intento hablar menos y con eso que hablo y con todo el material que tenemos en plataforma, que es muy amplio y muy dispar, empezar a generar trabajos y dinámicas. David, ¿y el sistema te permite después cuando llegas a ejercer? Tus alumnos se están preparando para ser maestros dentro de poco tiempo. ¿Después cuando lleguen a las aulas se van a dar un golpetazo? ¿O al contrario, van a ser el revulsivo que necesita la educación para implementar otras metodologías para incidir en la inteligencia emocional? ¿El sistema te permite implementar esas técnicas después en clase o no? Pues fíjate que todo depende un poco en el contexto donde uno se mueva, pero conecto mucho con lo que me decías anteriormente, el tema de las emociones. Es decir, por mucho que uno pueda enseñar, si el que tienes delante no quiere aprender, la cosa no funciona. Entonces, gracias a Dios, hay muchas cosas que están cambiando hoy en día. Hay muchos centros que todavía no, donde permanece ese inmovilismo y donde hay profesores que no quieren hacer, pero hay otros muchos que sí. Entonces, nosotros trabajamos en cierta manera por generar esa revolución positiva. Yo conozco centros educativos donde han llegado maestros y maestras hace poco tiempo y han dado un vuelco al centro completamente. Las familias están implicadas, se hacen comunidades de aprendizaje, hay tertulias dialógicas, hay proyectos fuera de la escuela. Nosotros, en relación a la educación física, hemos demostrado cómo el tratamiento de lo corporal dentro del aula, si hay educación física o no, genera mayor aprendizaje. No tiene sentido que un niño de siete años esté seis horas sentado en un pupitre porque neuronalmente y fisiológicamente aquello no funciona. Entonces, hay un campo muy grande a través de la corporalidad, de redescubrir su propio significado corporal, de trabajar su autoestima, de trabajar su autoconcepto, buscando siempre propuestas que le permitan al alumno lograr. Nadie es más que nadie, unos tienen unas capacidades, otros tienen otras, pero todo alumno tiene potencial y es con ese potencial con lo que tenemos que trabajar. No voy a incidir más en el sistema, es que hablamos muchas veces en este plato de educación y es que nos parece un tema crucial porque al final redunda en cualquier ámbito de la sociedad presente y, por supuesto, futuro. Entonces, cuando hablamos de la situación de interinidad de los profesores, pues a veces implementar estas cosas es complicado cuando no puedes quedarte en un centro, un ciclo completo, en fin, esas circunstancias. Pero espero tener ocasión de charlar contigo sobre este tema en otra ocasión. Pues sí, porque además has abierto un melón ahí muy importante, que es verdad, que a veces exigimos demasiado a los docentes cuando el propio sistema no nos da capacidad de absorber. Cuando hay tantos interinos que están llevando a cabo proyectos en el centro y al año que viene le van a mandar a otro sitio, o están jugando con medias jornadas o con jornadas de 10 horas, con profesores desplazándose dos horas para ir a trabajar, es verdaderamente imposible poder llevar a cabo propuestas a largo plazo. Claro, y desarrollar un proyecto concreto. Así que, David, ya desde ahora, todavía no hemos terminado, pero desde ahora te plazo para que vuelvas a hablar de educación en otro momento. Pero vamos a volver a tu premio. Hace algunas semanas, cuando te nominaron, después hemos conocido el resultado, pero cuando te clasificaste, por así decirlo, mis compañeros de los servicios informativos charraban contigo, hicieron una noticia que pudimos ver en los servicios informativos de esta casa, y hacías unas declaraciones que me parece muy interesante compartir y también con los espectadores de 8Magazin. Tú decías que no compartes el prisma calificador de la educación, sino el evaluador. Me parece una diferencia muy importante y que redunda un poco en lo que vienes contando de tu metodología. Ahora, al final, nos medimos por las calificaciones, pero eso no mide el aprendizaje, David. Explícanos este concepto. Pues es muy interesante y para mí es la clave educativa. Uno puede innovar o puede hacer metodologías muy activas siempre y cuando entienda que la evaluación debe de ser sinónimo de aprendizaje. Hay una frase muy buena que siempre repetimos, que es que todo lo calificable es evaluable, pero no todo lo evaluable tiene por qué ser calificable. Es decir, debemos evaluar al alumno, debemos establecer criterios transparentes de evaluación y permitirle a ellos ser parte activa dentro de su evaluación. Por ejemplo, mis alumnos, yo trabajaba en un instituto, ya estoy en la universidad hace tiempo completo, los alumnos se coevalúan entre grupo, coevalúan a otro grupo, se autoevalúan individualmente, se autoevalúan como grupo, con los propios instrumentos que yo al final les voy a poder poner la nota. Eso lo que abre es un prisma totalmente diferenciador. Tradicionalmente, la calificación se ha entendido como un mecanismo de poder del docente. Yo soy el que corrige, yo soy el que pone la nota. Sin embargo, cuando le permitimos al alumno que se implique en su propia evaluación y sea consciente de dónde va lo que le queda y lo que tiene por trabajar, sus procesos de metacognición son más altos, su aprendizaje es mayor y su implicación hacia el contenido que estamos desarrollando tiene mucha mayor dimensión. Con lo cual, es una resistencia que en la que estamos trabajando, donde estamos dando mucha formación, investigamos mucho al respecto, en muchos centros de Castilla y León, y es donde hay que remar, hay que buscar esa idea. Porque al final, cuando el alumno únicamente trabaja por la recompensa de la nota, la motivación es puramente extrínseca. Y eso está demostrado que el aprendizaje a medio plazo desaparece. Cuando el alumno se implica y sabe lo que se le está pidiendo y se le permite autoevaluarse y buscar información y reflexionar sobre el propio trabajo, es cuando verdaderamente ese aprendizaje es más duradero y es más reflexivo. Entonces trabajamos con la evaluación formativa, retroalimentación para mejorar sin calificación y la evaluación compartida, entre iguales de unos hacia otros. Qué interesante este concepto. David, nos tenemos que despedir, pero antes. Sé que acabas de llegar de un viaje de trabajo, has estado en México, porque continúas formándote e investigando todo el tiempo, que al final es lo que requiere la educación. Cuéntanos, ¿qué hacías en México? Pues es el tercer año que voy, me invitan de dos congresos internacionales de Educación Física y Deporte, en Guadalajara y Querétaro, y pues vamos precisamente a eso, vamos a intentar contar propuestas a los maestros de allí para dar una mayor dimensión a la educación y a la educación física para que pueda permitir generando aprendizaje y transformando la sociedad, que es principalmente el objetivo con el que trabajamos, y sobre todo porque, como muy bien dices, un buen educador, un docente, jamás debe de dejar de aprender. Y es una constante evolución donde yo siempre me considero como un ladrón de ideas. Yo voy robando allí donde puedo para seguir construyéndome a mí y que redunde al finalmente a los estudiantes, que es por lo que trabajamos. Estupendo, qué suerte tienen tus alumnos contigo. Bueno, ellos lo han reconocido porque han nominado a David y ha conseguido ser el segundo mejor docente de Educación Universitaria en España. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas. Estupendo. De momento vamos a hacer un alto en el camino, una pausa, porque a la vuelta vamos a aprender a hacer el roscón de San Lespeso. Hasta ahora.